Yo soy Marc Mejía y hoy vengo nuevamente con un podcast de cine para Ndigital. Hoy con la serie que todo el mundo está viendo o está hablando de ella. Monstruos, la historia de los hermanos Menéndez. Una miniserie de Netflix que si todavía no la has visto, no te la puedes perder. Aquí te invito a escuchar todo sobre ella, un análisis sin spoilers. Así que quédate aquí y vamos a ello. Este es un caso que ocurrió un 20 de agosto del 1989 en Beverly Hills. Y desde el momento ha suscitado la atención de muchos por la forma y cómo ocurrió, por quiénes y cómo sucedió todo lo que pasó a partir de que mataron a los padres de los hermanos Menéndez. Eso no es un spoiler, todo viene sobre eso. Papá y la mamá de estos hermanos fueron asesinados. ¿Por quién? Y aquí les voy a decir que tampoco es un spoiler por los hermanos Menéndez. Relativamente así inicia la serie. Así que esto es lo que vamos a ver. Y estaremos viendo cómo sucedió todo con un vaivén en cuanto a las informaciones, cómo se intentó ocultar el homicidio o los culpables del homicidio, mejor dicho. Y cómo fue aconteciendo todo en cuanto al juicio. Vamos a ver una historia narrada en base a todo lo que sucedió. Y lo interesante de esto es que, y es importante, por eso es que es importante que vean la serie primero. Ya salió el documental donde ellos empiezan a hablar por primera vez. Este documental está muy bueno, pero no pueden verlo si no has visto la serie. O no te recomiendo verlo si no has visto la serie, porque esta serie vas a perder mucho interés en cuanto a cómo se va manejando. Antes de entrar a todo, ¿quiénes fueron esta familia? Bueno, el papá, el asesinado, el cabeza de familia, es José Menéndez. Es un cubano, o fue un cubano, que vino exiliado, escapó, salió de Cuba con los momentos de Fidel. Humildemente fue progresando y consiguiendo, convirtiéndose en el multimillonario que fue el momento de morir. Este se casó con una chica que conoció en el colegio o universidad. Y tuvieron una familia muy feliz, con dos hijos. Esta familia, padre y madre con dos hijos, es la historia que vamos a estar viendo. Influyente en la música, tanto así, por ejemplo, que este tuvo mucho que ver con éxitos y la carrera de aquel grupo Durán Durán, que todo el mundo conoce, o aquellos que tienen por lo menos más de 35 años. También el grupo Menudo, y este es muy importante, el grupo Menudo. Él fue gran, o fue un pilar, de que este grupo ascendiera de manera internacional. Este grupo puertorriqueño de música en español. Digo que es importante porque luego verán, no voy a mencionar sobre eso, pero luego irán viendo por qué fue tan importante. Y así, otros grupos como Eurythmics y muchos grupos más. Además, este fue como gerente o presidente de la disquera que manejaba cuando estuvo en vida. Fue el gran responsable de muchos éxitos. Erick y yo matamos a nuestros padres juntos. Eso nos vincula bastante, ¿no? Ahora, ¿qué veremos aquí en esta serie? Vamos a ver un recuento de cómo pasó, cómo se planeó y todo lo que aconteció, como dije, previo al asesinato y luego del asesinato. Vamos a ver la defensa de los hijos, los abogados tratando de defender a estos jóvenes y lo que cuentan las razones por las cuales los llevó a cometer el asesinato. Y antes que eso, la razón de cómo fue descubierto que ellos eran los culpables. Aquí vamos a ver viendo todo. Quiero notar varias cosas. Y lo primero es que la serie está muy fuerte en cuanto a cómo toca el tema. Hay muchas cosas que escucharemos, que veremos. Y realmente lo hace muy bien. Es bien crudo, pero creo que así debe ser. Porque realmente las razones por las cuales todo esto pasó y aconteció son razones realmente crudas. Que de manera no gráfica, gracias a Dios, en que hay algunos momentos, sí se relata muy bien. Y eso lo digo para que se vayan preparando. Más adelante diré una de las partes en donde se comenta bien eso y se toca bien ese tema. Y segundo, como saben, como les dije, ya salió el documental que ya irá más profundo, más real, porque esto es una miniserie. Y cuando se hace una producción cinematográfica basada en hechos reales, generalmente, y es una licencia que se toma el guionista, generalmente hay hechos que van variando, que no van exactamente con la verdad. Y eso es con el tono dramático, para que esta propuesta no sea aburrida. O sea, no puede ser contada como un documental, que también es una propuesta cinematográfica, pero esa es la diferencia que hay en lo que es ficción y no ficción. Aquí vamos a ver una ficción en base a esto, mostrándonos el hecho, y luego en el documental vamos a ver ya la realidad, ya fuera de la ficción lo más allegado a la realidad. Lo digo porque vamos a ver casos que parecerán que estuvieron unidos, y no fueron unidos de esa manera, pero sí otros que sí fueron unidos realmente. Como por ejemplo, la abogada, que veremos un momento en que aparente que ella tuvo que ver un caso anterior, donde una persona muy importante, un periodista, que veremos ahí, que estuvo en la vida real y fue destacado por cubrir este caso, veremos una coyuntura que en realidad no existe. Pero eso es percata minuta, porque sí todo fue bien real saltando estos temas. Lo hago porque no es que este documento fue tal como tal, y es lo interesante de verla y luego irse a ver el documental que ya está disponible en Netflix. Si viste y te gustó la serie donde trataba la historia de Jeffrey Dahmer, así mismo, monstruos Jeffrey Dahmer, ahí en Netflix, bueno, pues te tengo para decirte que esta también te va a gustar, porque esta serie viene siendo la segunda temporada de esa, donde vimos en la primera temporada a Jeffrey Dahmer, ahora en la segunda temporada estaremos viendo a los hermanos Menéndez, y aunque ya se acaba de estrenar esta tercera, perdón, segunda, ya la tercera se está creando y preparando. Ahí vamos a ver otro monstruo, pero ¿cuál será? Lo digo más adelante. Así que quédate hasta el final para que te comente un poquito sobre de quién será la historia que estaremos viendo ahí. Pero bueno, si te gustó esta, esa que acabo de mencionar, esta te va a amarrar. Hay series y películas, producciones que hemos visto a lo largo de los años que realmente tocan temas como esto, de monstruos en la vida real. Me viene rápido a la cabeza una que en Netflix vi, no sé si todavía sigue disponible, se llama 22 de julio. Esta película narra unos hechos bien escalofriantes, unos monstruos que no tienen piedad al momento de quitarle la vida a los demás. También hay una que se llama Nahir y el ángel es una también basada en hechos reales. Esa es una argentina bien, bien buena y potente. Esa no sé si está en Netflix. Si la ven, también se las recomiendo, que son puras propuestas bien realizadas. Iba a decir joyas, pero no, no son joyas. Son buenas películas y buenas propuestas bien realizadas. Esta película ya volviendo aquí, perdón, esta serie ya volviendo a monstruos, la vida de los hermanos Menéndez, está muy bien técnicamente. Juega, sabe jugar, la propuesta sabe jugar con los espectadores, para ir presentando diversas conjeturas de cómo sucedió, de qué pudo haber pasado antes y todo. Creo que lo logra bien y todo eso gracias a un buen, muy buen elenco que ella tiene. Aquí tenemos que destacar a Cooper Koch, que viene siendo Eric, y a Nicolás Alexander, que viene siendo Laila. Pero está uno y es el más importante, Javier Bardem, este mismo sigue. Muchos lo conocen como el esposo de Penélope Cruz, pero sería un pecado conocerlo por eso. Una persona que ganó un Oscar por una película extraordinaria. No Country for All Men. Esta película realmente es de mi favorita. Incluso hay una serie que se hizo luego inspirada en esta serie, en esta película, y realmente creo que está en Netflix. No estoy seguro si está en Netflix. Pero bueno, volviendo a Javier Bardem, que lo hemos visto en Colaterale, Skyfall, muchas otras propuestas, es un personaje, es un actor que sabe llegar, que sabe interpretar, que sabe dar. Y creo que estos dos jóvenes que hacen de hijos de él, se apoyaron mucho en la experiencia de este Javier Bardem, porque aunque vemos y se nota que hay una muy buena dirección, hay una tremenda y muy destacable actuaciones de todos los que están aquí. He mencionado al padre y a los dos hijos que están extraordinarios cada uno, te hacen creer, te hacen amarrarte con la historia de manera instantánea, pero los otros que están, que aparecen, que van y vienen, como la abogada, otros personajes que van entrando y saliendo en la serie, están también impecables. Creo que se destaca, se destaca esta, esta actuaciones que vimos ahí, la forma como fue narrada la propuesta, y un paralelismo interesante que veremos con la música que ponen y se repite varias veces de Milly Vanilli. Si no sabes quiénes fueron ellos o qué pasó con Milly Vanilli, que fue un grupo musical, un dúo de cantantes, pues lo dejo ahí para que lo averigües luego que ya veas algunos capítulos. Pero bueno, realmente la serie está para no perdérsela, para hablar mucho y para quedarse amarrado, porque cuando termina un capítulo ya estás esperando y conectándote con el siguiente capítulo. Así es. Algo muy oscuro. Y hay un episodio específicamente, un episodio, van a ver que todos duran 50 minutos, casi una hora, pero hay uno que dura unos 33, 36 minutos, o sea, más corto de todos, y es incluso prácticamente la mitad. Pero ese capítulo, aparte de que es el que yo considero que es el que ya presenta todo lo que sabremos y estaremos viendo en el juicio, es una clase de cinematografía extraordinaria. ¿Qué sucede? Esto fue hecho, estos 33 minutos que duran, están hechos en un solo plano o secuencia, es decir, no hay un corte. inicia con un pequeño zoom back donde vemos a la abogada entrar a interrogar a uno de los hermanos, ella queda de espalda y siempre estamos viendo a uno de los hermanos que va a hablar con ella, ella lo va a interrogar ya para preguntarle de todo desde la A hasta la Z. Y aquí ellos estarán contando, ella preguntando y le contando todo en este plazo de tiempo sin ningún corte. Realmente está muy bien realizado, muchos dicen y ahí no voy a opinar porque no he leído ni he visto información para asegurar lo que muchos dicen, pero muchos dicen que se aprendieron el diálogo de manera completa. Si es así hay que darle un premio, pero siendo reales hay muchas formas de hacer esto que van a ver aquí de que la persona esté hablando en un solo plano, pero puede estar leyendo detrás de cámara o en algún lugar que luego se tapa en edición, vamos a decir tipo telepronte que puede estar leyendo el parte del guión para ayudarse mirando aquí, leer acá, luego leer aquí, simplemente con un movimiento de mirada o de gestos naturales, pero realmente está muy bien realizada ese capítulo merece la pena disfrutarlo por completo. Yo cuando empecé a verlo, yo, oh, no cortan y estoy mirando, di pausa para ver cuándo lleva y así y cuando vi que terminó por completo sin cortar, dije, wow, aplaudí ese plano. Es entregar cinematografía, entregar lo máximo de esta manera en cuanto a crear un capítulo que rompa, que rompa en cuanto a lo que se está presentando y ya para brincar a lo que vamos a ver y rompe al espectador que te hace dar cuenta que todavía y que estás viendo una muy buena producción cinematográfica, porque aunque es una serie, es una producción cinematográfica hecha de la A a la Z de manera impecable. Claro, puede tener sus errores, sus cosas, vamos a decir, su guión que aunque bien, como dije al inicio, juegan con la, como ver un poco la historia para hacerla de manera más dramática, pero no les resta porque es lo que quieren, es lo que el director o el guionista quiere entregar al público y lo que el director logró ahí en la pequeña pantalla de Netflix. Yo sé que estarían muy orgullosos. Ahora sí, ya voy a terminar, estoy cerrando, si todavía no me has dado like, no has comentado, te pido que comentes, no te vayas que voy a decir lo que viene de la tercera temporada, pero coméntame aquí abajo, coméntame, dime si la viste, si viste la de Jeffrey, si la vas a ver, comenta o lo que quieras, porque es muy posible, como siempre digo, que tu comentario sea mi próximo podcast, así que habla de cuál quieres que yo hable o comente, porque estoy cada jueves aquí para eso. Ahora, volviendo a esto, la tercera temporada va a tocar un tema que muchos conocemos sin saberlo, hay una película de terror que se llama Texas Chain Massacre, la masacre de Texas, inspirado en este personaje del cual ellos van a tratar, fue llamado El canicero de Plainfield y fue un asesino en los años 1950, descubrieron muchas tumbas alrededor de su vivienda y ahí apareció, se descubrió este criminal que azotó una sociedad en esos años. Este personaje, como dije, inspiró muchas obras que hemos visto y que no sabíamos que venían de una vida real como es este. Así que, esta propuesta promete seguir amarrando con la misma calidad, esperemos que llegue, pero es una propuesta que nos muestra los diferentes monstruos y los muestra de una manera diferente cada uno, porque en la primera vimos a Jeffrey como una sociedad o como la policía permitió que llegara a lo que pasó con Jeffrey. Aquí, esa primera mostró esa. Esta segunda va a mostrar otra parte que no la voy a decir para que ustedes la descifren y sé que la tercera tocará otra parte y aquí nos estarán dando un universo interesante de problemas psicológicos que puede acarrear una o ciertas personas para cometer ciertos actos como lo que vimos en la primera, lo que vimos en la segunda y lo que veremos en la tercera. Realmente, las enfermedades mentales son cosas que hay que tomar muy en cuenta y tenerla presente porque pueden causar mucho daño a la persona y a los otros y creo que esto puede ser un pequeño grano de arena para una reflexión que inicie un pequeño cambio a entender la importancia de la salud mental. Y bueno, estoy hablando mucho, señores. Realmente, espero de verdad que la vean, espero que les guste, que creo que les va a gustar. Sí, ya les mencioné que es un poco fuerte en cuanto a los temas y a lo que vamos viendo ahí porque no es fácil escuchar muchas de las historias o de los sucesos que sucedieron. Pero bueno, ya me despido, nos veremos el próximo jueves aquí mismo en Max Recomienda, un podcast para N Digital y me despido como siempre mirándose arriba mientras bajo el telón y la esencia perdura.